Si Annie Leonhardt es de tus personajes preferidos, te recomendaría ver este video porque vamos a hablar del manga. Yo nada más te lo recomiendo. Han comenzado a salir información muy importante acerca de Shingeki no Kyojin que te va a interesar, ya que abarca tanto el anime como el manga. La revista Besatsu Shonen Magazine ha sacado su portada, pero también ha salido información muy importante. Es por eso que me gustaría hablarte de todo lo que hay que decir de la serie. Voy a comenzar hablando del anime y después tocaremos los temas del manga y el nuevo capítulo, cuándo va a salir y cuánto tienes que esperar. Muy bien, comenzando con el anime. Según la portada de la Besatsu Shonen Magazine, ya se va a anunciar qué estudio de animación va a llevar a cabo el proyecto enteramente. Como ya sabes, Wit Studio no ha declarado casi nada con respecto a la temporada, pero en su cuenta oficial de Twitter comentando que el día 7 de diciembre iba a haber un anuncio muy importante en el evento Anista, donde van a estar todos los productores de la serie, Kyojasano, entre muchísimos otros. Los que se encargan de diseñar los personajes, de diseñar todos los valores de producción del anime, específicamente de Shingeki no Kyojin, van a estar hablando acerca de los futuros proyectos de Wit Studio para el 2020. Y en la revista también se anuncia que el 2020 va a ser la temporada final de Shingeki no Kyojin, por lo cual es muy posible que Wit Studio enseñe un teaser, una imagen promocional, algo relativo a la nueva temporada del anime de Shingeki no Kyojin, lo cual me emociona mucho. Y de verdad, el 7 de diciembre o el 6 en este lado del mundo, sí te recomendaría que estés como al pendiente de todo lo que tenga que salir, porque de verdad en esta reunión podrían enseñar una imagen promocional del anime. Por lo cual, te recomendaría estar al pendiente. De igual forma, en esta portada de la Versace Shonen Magazine, se habla acerca de que también tendríamos un poquito más de información acerca de la producción de live action de Shingeki no Kyojin. Esta es la única información relativa a la producción de Shingeki. Tendríamos información del anime y también tendríamos información del live action que se va a producir en Estados Unidos. Por lo cual, ya sabríamos qué tipo de proyecto va a ser la película live action y también ya sabríamos qué estudio va a llevar a cabo la temporada final de Shingeki no Kyojin en su versión de anime. Por lo cual, pinta a que ya tendremos por completo información acerca del futuro del anime y el futuro de la obra en estos dos estén puntos, tanto en el cine como en el anime. Por lo cual, estoy muy emocionado de que toda esta información vaya a salir a la luz antes de que finalice el año, ya que verdaderamente vamos a tener como que una idea más clara de qué es lo que vamos a esperar en 2020. Pero como te digo, ya está seguro, 100% seguro de que será en 2020 la temporada nueva de Shingeki no Kyojin. También faltaría ver qué es lo que van a enseñar las imágenes promocionales, ya que las imágenes promocionales nos pueden dar una idea de cuántos episodios van a ser. Yo personalmente creo que van a ser unos 12 episodios, pero realmente sorprendería que sean 24, por ejemplo. Pero eso depende mucho también de lo que vaya a decir Wit Studio, ya que si ellos comentan que ya están trabajando en la preproducción del anime, como ya habíamos visto que hay imágenes de momentos posteriores al arco de Marley, es muy posible que si la preproducción está muy avanzada, es posible que tengamos una temporada larga de 24 episodios, o quizás hagan algo parecido a lo que hicieron con la tercera, de que lo dividan y que en 3 o 6 meses tengamos otra tanda de episodios. Esto realmente sería muy bueno, porque nos diría que Shingeki no Kyojin no tendría tantas pausas el próximo año. Sin embargo, si es muy posible o yo creo que tendríamos 12 episodios para el 2020 y después en 2021 tendríamos otra tanda de episodios. Pero bueno, no descartar una sorpresa, ya que si Wit Studio comenta que van a ser 24 o ya nos dan una imagen promocional que haga relación con lo que estamos viendo actualmente en el manga, pues sí habríamos la posibilidad de que sean 24. Por lo cual, pues bueno chicos, estarán pendientes de las redes sociales y todo lo que vaya a estar saliendo el 7 de diciembre y también cuando salga la revista donde nos digan que estudio va a ser. Ahora con relativo al manga, y esto es materia de spoilers. Muy bien, el manga no va a salir el día de hoy, 4 de diciembre, porque pues el horario japonés ya no nos dice. Habría que esperar unas cuantas horas más para el manga 124. Sin embargo, la información que tengo en este momento es que Annie sale del cristal. Por fin Annie sale del cristal. Así es, después de años este personaje regresa y sale por fin de su cristal liberándose al final del episodio. Por lo cual ya tendríamos el regreso de Annie. Después de tantos años los que están esperando que Annie salga del cristal, pues bueno, los primeros spoilers o lo que está saliendo escrito, como que los primeros rumores más o menos oficiales es que Annie sale del cristal y de igual manera el capítulo va a ser un capítulo un poquito de transición centrándonos en Gabby Brown. Este será, creo que es el segundo o es el tercero del volumen 31 del manga. Creo que es el segundo del volumen 31. Por lo cual yo esperaría cosas más intensas. Pero bueno, este capítulo podría ser un poquito de transición en lo que este volumen se desarrolla. Es todo lo que tengo y habré que esperar unos cuantos días, perdón, unas cuantas horas para que salga ya el manga 124. Pero ya se está trabajando en eso.